Fernando, a ver, voy a meterme en el tema Jay Mamón, que es un tema que está vigente, sobre todo por el tema de esta suerte de andanada de cartas documentos que van a empezar a llegar a colegas y comunicadores. Ayer Ángel Debrito, en LAM, acá por América, primero dijo que no recibió nada, y segundo, que él no se va a retractar porque lo de él es opinión. Quiero escucharte a vos, Fernando, porque vos sos abogado de Jay, o fuiste abogado de Jay, pero en tu estudio han comenzado a estudiar cada uno de los casos para empezar a enviar las cartas documentos. Carlos, la libertad de expresión termina cuando arranca una modalidad o una actitud delictiva, cuando empieza una injuria o una calumnia. Entonces, lo que uno tiene como comunicador que tener en cuenta, un comunicador responsable es eso, que cuando empieza la difamación, la calumnia, la injuria, es donde me tengo que detener, y es donde yo no tengo que manifestarme, o si me manifiesto, hacerme cargo de lo que digo. No hay que ver con eso. Yo no voy a ser el abogado, porque imagínate que conozco a todos los protagonistas, no voy a ser el abogado en esta segunda etapa del caso de Jay Mamón. O sea, no me parecía... Primero estoy con otra actividad, que realmente me lleva mucho tiempo, y en segundo término, conocí a todos los protagonistas y no me parecía ético o moral. Por lo menos no me iba a sentir bien demandando a gente que quiero, entonces no lo hice nunca, no lo voy a hacer ahora. Entonces, desde ahí también partió una falsa información, como que yo estaba diseñando la estrategia. Lo único que hice fue, frente a un pedido de una de las angelitas, comunicarle qué es lo que había y qué es lo que haría cualquier abogado teniendo un caso de las características de Jay Mamón o de las pretensiones de Jay Mamón. Creo que hay cuestiones que no fueron como se aclaró en el programa ayer y antes de ayer, donde sí se fue más allá de lo que es la información objetiva, y seguramente va a ir Jay Mamón, por esa cuestión, va a tratar de poner equilibrio en aquellos que opinaron de una manera, en contraposición con lo que decidió la justicia y en contraposición con lo que él entiende es la realidad. Está bien, pero Fernando, yo te pregunto lo siguiente. Pero la justicia... No, no es inocente. El caso prescribió, no es que la justicia dijo Jay Mamón es inocente. Hay una presunción de inocencia, Pablo. La presunción de inocencia no muere, no fallece, no fenece. Bueno, pero Fernando, el caso prescribió... Si no hay una condena, es eterna, es vitalicia. Pero prescribió, porque supongamos que no hubiese... La justicia hubiese investigado si hubo un abuso a los 14, si hubo un vínculo a los 16, que es la duda, pero el señor Lucas Benvenuto sostiene que la noche que conoció con 14 o 16 fue violado. Entonces no es que es inocente. El tema es que el caso está prescripto. Es inocente, se presume la inocencia, Pablo. Ah, se presume. No podemos hablar de... O sea, es más, se presume la inocencia. En el programa dijeron que como había sido prescripta, no era inocente. Eso es una locura, un razonamiento... Está bien, pero eso puede ser... Está bien, pero eso da... Eso es cometer un delito, desaznarnos un poco en ese sentido, porque cualquiera se puede equivocar al aire, Fernando, y decir, bueno, este... No, la justicia no lo absolvió. Acaba de pasar, pero no desde la animosidad de castigarlo, pero si no desde el desconocimiento. Puede ser que haya un desconocimiento. Puede ser, no digo que sea el caso. Quiero que entiendan que también en el caso de Zay, él tuvo la imposibilidad de acreditar este su verdad. Entonces es muy disvalioso el tema, desde distintos puntos de vista. A mí en estos casos me gusta tratar de ser lo más equilibrado posible y sé que es un tema profundo, sensible, que daña el corazón y el intelecto de toda la población. Pero la realidad es que la justicia, que es en definitiva la palabra o la verdad, la justicia tiene que ver con eso. O sea, quien nos expresa una verdad es propiamente la justicia. Está bien, no se pudo expedir, pero no por eso podemos presumir la culpabilidad. Claro, pero Fernando, también eso habilita, eso también da la sensación de que habilita, tienes razón, yo siempre te escucho decir que vos sos un técnico, sos sin duda uno de los mejores abogados del país. Técnico, nada más. Técnico, pero también eso habilita a sentir o a pensar o a instalar que lo que dice Lucas es mentira. O sea, Jay, no es culpable, es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, y da la sensación de que lo que se está queriendo instalar es que lo que dice Lucas es mentira. Y la verdad es que si a cualquiera de nosotros nos hubiese pasado algo así en la infancia y hubiese prescripto el delito, es muy delicado, porque además del otro lado un mensaje de decir no denuncien, se prescribió, lo lamento. Yo le recomendé, le recomendé a muchos periodistas, conociendo la situación, que profundicen en una investigación. Ustedes son especialistas en eso. Bueno, ahí tenés, bueno, ustedes en general es una mesa donde tienen cualidades periodísticas y de investigación muy fuertes. Entonces, ¿yo qué decía? Sí, mirá, ayer aparecieron, por ejemplo, en las redes sociales, dos tías de Benvenuto, hablando de las cualidades o de las características de Lucas, y nadie dijo nada. Yo tampoco lo voy a decir, no me interesa decirlo, yo no me voy a meter en este tema y en este debate. Pero me refiero, si uno investiga determinados pormenores de lo que ocurrió en este hecho, tal vez muchos se sorprendan, muchos se sorprendan, sobre todo aquellos que, más allá de la información, tomaron partido, o tomaron, o se pusieron en una de las veredas. ¿Qué me parece que es lo que Sey, a esta altura, o los abogados de Sey, están criticando, ¿no? Y tratando de poner en equilibrio con la justicia. O sea, a ver, vos te pusiste esta vereda, bueno, hacete cargo de lo que dijiste. Que también está en su derecho. No está mal, porque es un derecho que tenemos todos. Sí, señor. Gracias, Fernando.